Raxel Hill, una victoria, todas son importantes, pero yo creo que tiene un sabor especial, ¿no? Por aquello de que era el equipo líder, que es un equipo que está llamado a estar en la zona alta y con una buena historia. Pues sí, claro, ya lo dices. Al final ha venido el líder, es el primero que pillamos de líder que ganamos y con buenas sensaciones, con sensación de estar bien en el campo, de estar cómodo, de sufrir cuando había que sufrir y al final de ser solventes cuando hemos tenido que serlo. ¿Qué importancia tenía para el equipo, sobre todo para el vestuario? ¿Les regalaron una pistola como esta a la afición? Yo no había visto nunca en Albuena 2.000 personas en febrero. Pues era importante porque al final no lo habíamos hecho. Llevaban arropándonos toda la temporada, sí que hemos ganado muchos partidos, está claro, pero cuando han venido partidos con esta trascendencia, al final no hemos tenido capacidad para sacarlos. Y sí, muy verdaderamente, probablemente el equipo más fuerte del grupo, uno de los tres, hemos dado la mejor versión. Y además con los jugadores disfrutando en el campo, disfrutando incluso sufriendo con buenas sensaciones. Y al final eso es competir. ¿Cómo se consigue que un equipo que habitualmente disfruta siendo protagonista con el balón, generando mucho en el campo rival, hoy haya disfrutado teniendo que correr más detrás del balón? Bueno, trabajando durante la semana y concienciándose de que era lo que había que hacer. Al final es un equipo que en ataque organizado tiene muchísimos buenos futbolistas y que lo hace con todo el mundo. Al final tienes tragos de partido donde te somete, pero trabajando bien la defensa atrás y el bloque bajo, al final también se disfruta. ¿Por qué? Porque ves que el equipo responde, ves que cuando se me va a mí, hay un compañero detrás, hay una cobertura. Y bueno, eso también es fútbol. La reacción era previa al técnico de Salse. El aseo es un equipo de autor, tiene tu sello. ¿Qué le falta a este equipo? ¿Le falta algo? Bueno, no sé si ha dicho eso, si lo ha dicho gracias, pero vamos, cero medallas. Al final los protagonistas son los chicos y son tópicos, pero en la realidad están haciéndolo muy bien porque son muy buenos futbolistas. Al final nosotros lo que tenemos que intentar es facilitarles todo lo que esté en nuestra mano para que desarrollen todo su potencial. Pero la realidad es que tenemos un muy buen equipo y hay que saber competir porque es lo que yo siempre hacía la de hoy también un equipazo, pero es que el domingo vamos a un sitio donde no hemos rascado la vida. Has dejado al que acabas de calificar como seguramente el mejor equipo del grupo, sin marcarte, tanto en la ida como en la vuelta. ¿De ahí viene la principal mejora del equipo con respecto a la temporada pasada, esa solidez defensiva? Sí, sobre todo fuera de casa. Llevamos, no sé, son nueve o diez puertas a cero y es una barbaridad. Es mucho porque ya estamos viendo el nivel de los rivales. Al final dejar a Sanse 180 minutos sin marcar es muy complicado porque genera muchísimo. Y aquí, pese a que ha habido muchas jugadas de centro al área, tampoco han tenido una... Quitando la de Juancho, quizá no ha habido ninguna ocasión así muy, muy clara, con lo cual al final, pues sí que recompensa el hecho de haber intentado mejorar en ese aspecto. ¿La lesión de Dalí Segovia? Aparentemente es un pinchazo en el solio, pero a poco que sea tendrá una micro, con lo cual, pues, una rotería, dos, tres semanas, no sé. ¿Te preocupa? Bueno, como cualquier lesión, porque encima ahora mismo tenemos... Me preocupa más que así a nivel de entrenamientos, porque ahora andamos juntos. Hasta hace dos semanas teníamos tres futbolistas para completar los entrenamientos y darle calidad y ahora no los tenemos, conmigo, Pablo y Diego Amentarix, que entrenaba con nosotros todos los días. Entonces habrá que tirar al juvenil y buscar las soluciones para intentar que los entrenamientos sigan siendo igual de buenos. Pero luego te llega el domingo y pones a Hugo Marcos la semana pasada de centrocampista, hoy de extremo derecho, te rinde. Hugo Díaz de delantero, te rinde. Vas cambiando posiciones, vas teniendo que parchear un poco el equipo y al final te compliten, ¿no? Al final son jugadores que no tienen. Hay otros que no tienen esa versatilidad y es complicado ponerles en otros sitios, pero estos jugadores, sí, Hugo Marcos, es bueno en todos los sitios. Ese chico juega bien donde le pongas. Y además luego es súper competitivo, tenía que poner el juego y lo ha parado por activa y por pasiva. Y bueno, pues en esos momentos en los que estábamos un poquito apurados han salido muy bien. Tanto él como Abel, como Merencio, como Alex Maroto. Entonces, bueno, era necesario y no salió ni muy bien. Tras el partido decía Álvaro Merencio que un equipo campeón tenía que dominar todos los registros. ¿Cómo se frena ahora la euforia? Después de terminar la jornada segundo, después de superar al líder ante dos mil personas. No, hace falta. La frenan ellos. Es un vestuario hipermaduro en ese sentido. O sea, sabemos que vamos a ir a darbe, que si palmamos no se adelantan tres. Entonces, ¿qué sentido tiene de bordo a la euforia? ¿Qué le ha de bordo a la gente? Que se vayan a hablar ahora a celebrarlo. Que de eso se trata. Que la gente se alegre de las cosas que pasan aquí. Bueno, ya está.